...positivo en nuestros jóvenes colombianos es posible, y esa es la propuesta justamente de mira para todos ellos, Mónica, y seguimos con más intervenciones, qué buena forma la estamos pasando. Así es, con música. Bueno, la canción que viene a continuación, fue escrita de Dos Mil Lumbas, que lleva 20 años vigente, fue escrita por el argentino Potti, que todos conocemos, pero la interpreta Diego Torres. Ella incluyó como segundo sencillo de un disco que le dio la vuelta al mundo, con un mundo diferente, y precisamente le dio la vuelta al mundo por esta canción, Color Esperanza. Una canción que ha estado vigente durante muchos años porque nos invita a reflexionar, a tener una esperanza de los problemas y momentos difíciles, pero ahora vamos a tener interpretada por un grupo que no tiene nombre, y esta anécdota también es bastante bonita, y es un grupo de jóvenes viraístas con el mismo sentir de todos, que se reúnen todos, por supuesto, muy talentosos, hay ingenieros, hay pianos, cantantes, violines, guitarras, y se reúnen, ellos alquilan lugares para sentir ese amor por la música, ese amor por los valores, todo lo que tenemos en nuestro corazón, a interpretar música. Y hoy nos vienen a editar con una versión de Color Esperanza, así que denle la bienvenida a este grupo miradista talentosísimo de música. Intervención musical